También traigo arraja, para gente flaca, era paso... ¡Hirmero! ¡Hirmero! ¡Segra sus reyes! ¡Ay, tengo traigo aquí y sirvo, como no para un chazo! Y cuéntame, ya sé que ayer estabas junto a él y ahora se ha ido... Hola amigos de Máquina, mi nombre es Valentina Gutiérrez y en el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial, pues ella es DAS y precisamente es la que inició la campaña Más Arte, Menos Violencia. Bueno, DAS, cuéntanos un poco acerca de esta campaña. Bueno, pues te cuento que esto comenzó en el 2011, probablemente la campaña Más Arte, Menos Violencia la comenzó por Mauricio, la comenzamos acá en Medellín con este viaje, decidimos hacer el trabajo que lleva en Estados Unidos y traerlo para acá, para Colombia, porque la violencia es mundial, la violencia creo que nos afecta a todos, no tiene que ver país, nacionalidad, sexo, religión, es el plato de comida de todo el mundo, entonces decidimos traer esto, más arte y menos violencia, lo que es involucrar el arte en la violencia, promover la no violencia por medio de la música, por medio de la pintura, por medio de la escritura, porque es algo que llega a todas partes y que muchas veces tú no tienes que saber el idioma para entender el mensaje. Bueno, ¿y por qué nació esta idea? Es lógico que de pronto la violencia se ha venido presentando desde hace mucho tiempo, pero ¿qué fue lo que te motivó a ti a iniciar esta campaña? Bueno, te cuento que cuando era pequeña, pues, no me gusta ser mi víctima, pero realmente fui víctima de violencia, mi hermano, mi mamá tuvo que emigrar a Venezuela, adoro a mi papá ahora mismo, tú sabes, y a veces la falta de educación lleva a la persona a hacer cosas que después se arrepienten, pero lamentablemente no fuimos víctimas de violencia por parte de las madrastras, eran cosas trágicas, entonces yo decidí que había una forma, esa es mi forma de yo comunicarme con la persona, por medio de la música, no solamente hacia la violencia, porque también tengo temas que son más sociales, como las guerras, como las cárceles, pero decidí la violencia porque tenía experiencia sobre eso, y a veces es bueno, la gente te entiende más cuando tú has pasado por una situación que cuando tú la estás contando por tercera persona, entonces de ahí vino la campaña, en Estados Unidos se llama Love Me More, Yo Me Amo Más, como el tema de la campaña de la bienestar doméstica, y todo comenzó inicialmente con una película que escribí que se llama Jardín de Mariposa, que se trata sobre la multipropersonalidad y una mujer que es abusada por su esposo, y de ahí lanzamos la campaña Yo Me Amo Más. Ahora enfoquémonos de pronto en un poco más de tu carrera artística, de tu música, porque hace un rato te escuchábamos cantar y definitivamente tienes una voz espectacular, entonces cuando... La propaganda, la propaganda. Bueno, cuando nace este amor por la música, ¿qué quieres interpretar a través de estas canciones, de la música que cantas? Creo que nací con esto, desde pequeña siempre sabía lo que quería, siempre sabía que mi vida era la música, por más que intenté salirme yo misma a la carrera, estudiar 25 mil cosas, siempre terminaba la música, porque era mi felicidad, era mi caparatea, a las situaciones que pasaba, a las cosas que veía, a tantas... Yo nací en un barrio que era... Bueno, no es imaginar, pero es gente pobre, tú sabes, yo decía, caray, cuánto me gustaría poder hacer algo para ayudar a tanta gente, para ayudar a mi familia, para cambiar el mundo, porque... Y empecé así, y todo era así, siempre la música, bailando enfrente de la calle, haciendo el escándalo con la gente, yo era una niña media eléctrica, aparte de las cosas que pasaba, tú sabes, buscaba siempre la música como escape, el arte, el arte, porque siempre andaba con arte, con niñas, así... Hice un fashion show cuando tenía 10 años, imagínate, como con 50 adultos, o sea, que era como muy activa en el arte, creo que desde que nací, desde que nací, hay cosas con las que uno nace. Bueno, Edad, muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación por estar aquí en Máquina. Bueno, para mí es un honor, muchísimas gracias por el tiempo, gracias a ustedes por venir acá, gracias por el apoyo, gracias por unirse también a este movimiento y por apoyar a tantas mujeres, niños, personas mayores, hombres del planeta, los animales que están pasando por violencia, creo que tenemos que ponerle un pares. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, tienes toda la razón. Y a todos ustedes, amigos de Máquina, que les da la invitación para que los que quieran de pronto hacer parte de esta campaña, pues tenemos los brazos abiertos a todos ustedes. Esto fue todo por hoy, hasta pronto. Máquina.